Es un honor para nosotros anunciar, acompañar primero la entrega de Premio Cita 2013, como lo hemos hecho en otras oportunidades, acá con la señora Karina Rodríguez, y también, por supuesto, llegar a este final, que le metimos pata. Agradecerles profundamente el respetuosísimo silencio que mantuvieron durante toda la noche para quienes resultaron premiados y estaban viviendo este momento con una emoción muy particular. Fue muy, pero muy valioso el silencio y el respeto que le manifestaron a cada uno. Así que muchísimas gracias. Rubén Bartolomé tiene en sus manos el Premio Cita de Oro. Levántelo, Bartolomé, por favor, para que todo el mundo lo vea. Anunciamos que el Gran Premio Cita de Oro 2013 es para... Mainero, por el nuevo cabezal para Maíz MDD 100. Karina nos cuenta los detalles de este cabezal. Es único en el mundo con distanciamiento fijo a 52 centímetros y medio. Puede trabajar en múltiples distanciamientos entre líneas o direcciones de avance sin necesidad de ajustes o adaptaciones, manteniendo acotadas las pérdidas de recolección y sin resignar productividad. Esta innovación permite unificar en un solo cabezal todas las alternativas de cosecha que tendrá un contratista en las diferentes zonas o regiones en que trabaje. Este independiza definitivamente el cabezal para maíz del distanciamiento entre líneas y resuelve la logística de siembra, posibilitando sembrar maíz con la misma sembradora de soja, cualquiera sea su distanciamiento. Realmente impresionante y le pedimos a la gente de Mainero que nos acompaña si quieren decir algunas palabras. ¿Dónde está la gente de Mainero? No quieren recibir, pero rápido. Aplausos para la gente de Mainero, por favor. Aplausos para la gente de Mainero Gracias por ver el video.